... ...pues estamos aquí reunidos esta tarde... ...en este primer comité del Partido Socialista... ...en la provincia de Cáceres después... ...del Congreso que reeligió... ...a Miguel Ángel Morales como Secretario General... ...y lo vamos a hacer analizando y debatiendo... ...sobre las cuestiones que están afectando... ...tan duramente a la vida de las personas en este momento... ...como es ese ámbito internacional... ...la guerra de Ucrania, esa invasión de Putin a Ucrania... ...que de alguna manera fisura las costuras de la Unión Europea... ...es un ataque a todos los demócratas... ...por eso hoy vamos a debatir... ...de cómo poner propuestas políticas encima de la mesa... ...a la que se sumen otros partidos políticos... ...democráticos eso sí, democráticos eso sí... ...y hay que remarcarlo bien... ...para darle una solución y una salida a esta problemática... ...el PSOE de Cáceres como los pueblos de Cáceres y de Extremadura... ...estamos con Ucrania, somos Ucrania... ...pero también vamos a hablar del contexto nacional... ...de cómo hay que dar una respuesta económica... ...una respuesta a los problemas de nuestros vecinos y vecinas... ...y lo vamos a hacer también con lo que nos ocupa... ...y nos preocupa desde siempre a los socialistas de esta región... ...que no son otros que las personas que viven en la provincia de Cáceres... ...con problemáticas como la lucha contra la despoblación... ...para los que vamos a hacer una solución... ...el PSOE de Cáceres va a ser la solución al reto demográfico... ...porque lo hemos hecho con esa ley que hemos impulsado... ...desde el Parlamento extremeño... ...en el que estamos abordando cuestiones tan importantes... ...como por ejemplo, tener servicios sanitarios... ...a menos de 30 kilómetros... ...el poder tener servicios educativos en todos los pueblos... ...acceso al ámbito cultural, al ámbito deportivo... ...el poder vivir en cualquier sitio que se quiera... ...es para nosotros una prioridad... ...y por eso introduciremos también palabras muy importantes... ...como son el empleo y la vivienda... ...vamos a debatir de empleo... ...ojo, vamos a poner en valor también... ...qué está haciendo el Gobierno de España... ...y cómo está afectando a Extremadura... ...el 30% de los contratos indefinidos... ...que se han hecho en nuestra provincia... ...en este momento, en nuestra región... ...en este tiempo desde que se aprobó la reforma laboral... ...ha sido indefinido... ...cuando antes ni siquiera con otras administraciones... ...del Partido Popular no llegaba ni al 10%... ...en el caso de que por cierto... ...alguien joven tuviera una oportunidad... ...en esta región o en este país... ...y por tanto somos también... ...aquellos que estamos ocupándonos y preocupándonos... ...de dar estabilidad... ...y de dar también esa batalla contra la precariedad... ...por último, creo que el PSOE de Cáceres hoy... ...tiene que ser también un garante... ...de darle una solución a un problema a nuestra provincia... ...que es luchar contra la exclusión financiera... ...nosotros no vamos a hablar ya más de eso... ...hoy el PSOE habla de inclusión financiera... ...porque todos los pueblos de esta provincia... ...van a tener una respuesta de aquellas administraciones... ...donde gobernamos... ...para que ninguna persona tenga que irse... ...a sacar dinero al pueblo de al lado... ...o que le atiendan presencialmente... ...porque sus condiciones de edad... ...no le permiten entenderse con un cajero automático... ...eso es lo que vamos a hablar hoy aquí... ...y por supuesto siempre con lo que ha hecho el PSOE... ...defender a esta tierra... ...defender a los cacereños... ...y parecerse fielmente a la sociedad... ...a la que representamos... ...que es el conjunto de los extremeños... ...el conjunto de los cacereños... ...así que con esa autoestima... ...con ese ánimo... ...salimos a dar la batalla... ...por un nuevo proyecto... ...que reilusione a los cacereños y cacereñas... ...con el Partido Socialista... ...el partido que más se parece a todos ellos. ... creamy ... ... CC por Antarctica Films Argentina